bueno amigos todos los inversionistas en cripto monedas saben que cuando la moneda está en rojo y si tú quieres acumular más monedas este es el momento para hacerlo empezamos hola amigos cómo están regresamos con este nuevo vídeo aquí pues estamos viendo ahorita que bris ha estado bajando también un porcentaje ya que ha estado subiendo en estos últimos 24 horas y últimas 48 horas que ha estado arriba rompiendo un cero desde que estuvo en la mínima de seis ceros con 456 que estaba por ahí antes y ahorita se mantiene todavía con esos cinco ceros ahorita tiene un porcentaje de 11.1 por ciento pero todavía está en el precio de cinco ceros con 1496 todavía amigos es un buen momento para seguir acumulando la moneda pero antes que tú vayas a comprar antes que tú vayas a decidir a comprar siempre investiga un poquito más sobre esta moneda si esta moneda es para ti y tú crees que esta moneda te podría dar también beneficios y reflexiones a corto o a largo plazo adelante si tú no crees 100% si todavía tienes duda pues entonces no te montes en el barco y acuérdate todo lo que sube también vuelve a bajar y así son las criptomonedas amigos así que si tú compraste la moneda a un precio que estaba todavía con seis ceros todavía estás de ganancia y si apenas te estás montando en este barco amigos ahorita es un buen momento porque estamos en rojo con menos 11% o sea con la inversión que tú vayas a hacer vas a recibir también más monedas y si también empiezas a detener todo este 2022 lo puedes hacer tú eres la única persona que vas a decidir qué es lo que vas a hacer con tus inversiones viendo aquí la gráfica pues estamos viendo aquí que estuvimos en verde hace un par de horas y luego bajó y luego ahorita se está recuperando también un poquito más todavía estamos con cinco ceros con unos cinco y ahí como tú puedes ver aquí las gráficas aquí estamos esa caída y también estamos viendo también esa subida que se está levantando de nuevo poco a poquito amigos pero si tú compraste a seis ceros con algún dígito cuatro cinco seis siete etcétera todavía estás de ganancia si es que no vendiste mucha persona también tiene problema al tratar de vender sus monedas dependiendo donde tú la compraste si la compraste es en algún exchange que ya está disponible para comprarla y venderla fácilmente lo puedes hacer sin ningún problema si tú la compraste es en mera más mera más es otro rollo otra cosa que tienes que hacer yo no utilizo mera más amigos yo siempre utilizo mejor chos vale porque para mí me conviene y para mí es más fácil hacer mis compras y ventas de monedas muchas personas estaban diciendo también que esta moneda es scan porque no han podido vender en mera más no es es que haga amigo porque yo he hecho transacciones ya saqué lo que yo invertí al principio y saqué también ganancias y lo puse a shiba inu y también lo que ya tengo ahorita disponible por ahí son las ganancias que dejé ahí que de dos veces más lo que yo invertí al principio así que todavía estoy de ganancia amigos ya saqué lo que yo invertí y también las ganancias la puse en la moneda de shiba inu así amigos que todavía tengo también invertido aquí en la moneda un poquito más los dobles que yo invertí antes pero eso ya es ganancias que dejó la moneda y hasta ahorita pues lo vamos a seguir dejando para ver qué pasa todo este 2022 es por eso que tú tienes que hacer esos movimientos rápidos al momento que esté arriba vende una parte y deja una parte lo más importante es que tú saques ganancia y más de lo que tú invertiste cada quien tiene que hacer eso amigos y tú eso es lo que tú quieres hacer comprar y vender al momento que esté arriba y dejar una parte para que siga creciendo lo puedes hacer no tienes que esperar tampoco hasta que llegue a un centavo o que rompa dos ceros si puedes esperar un tiempo pero tienes que esperar también para que suba esos precios para poder hacer más ganancia mientras más monedas tengas más ganancias vas a obtener al momento que esté subiendo el precio ya con el precio que tenemos ahorita mismo pues de cinco ceros con 1517 100 dólares te daría solamente la cantidad de 65.9 millones de monedas que todavía pues son bastante para seguir acumulando si tienes una meta de llegar a los 500 millones a los 100 millones o cualquier meta que tú tengas para que detengas a largo plazo esta moneda lo puedes hacer así es amigos que aprovechen las caídas aprovechen siempre 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 es importante si tú quieres acumular más monedas y vender al momento que esté en su punto máximo también lo puedes hacer siempre es más recomendable comprar cuando esté en rojo no cuando esté de su vida no cuando esté en verde si eso es lo que tú piensas hacer si quieres vender más adelante cuando esté un poquito más arriba entonces aprovecha las caídas para que así puedas acumular más monedas al momento que vuelva a subir de precio vuelva a llegar al número dos o tres dependiendo pues vas a tener ya un poco de ganancia y puedes también vender una parte o todo lo que tú quieras hacer con tus inversiones amigos tú eres libre de hacer lo que tú necesites que hacer porque te beneficia a ti no a pepito no a fulanito ni a mí ni a nadie le beneficia sino solamente a ti te beneficia todo lo que tú vayas a hacer con tus inversiones así amigos que vamos a regresar luego con más vídeos aquí como siempre aquí pico grave o si yo son gas